Hola amigos y amigas, que tal, como estáis, soy Gigi y bienvenidos un día más a mi canal Chicos, el vídeo de hoy, todo lo que se viene O sea, estáis preparados para el salseo, ¿no? Espero que sí A todo esto chicos, me voy, me voy de mi casa, me mudo, adiós, chao chao Y la cosa es que me voy al pueblo Me voy al pueblo, que yo no sé si el año pasado lo visteis, pero subí un vídeo Vi un vídeo en Youtube de mi pueblo, de pueblo, pueblo, de España, de Huesca, Aragón En el que os enseñaba, más o menos, pues, la vida de mi familia Y yo sí, en olivos, en animales, de lo que trabaja mi familia, ¿no? Bueno, pues todo lo tienes ahí La cosa es que me llevo a Oscarito a un pueblo, pueblo Yo creo que este hombre de ciudad nunca ha estado en un pueblo tan pueblo como mi pueblo ¿Cuántas veces he repetido el nombre pueblo? Y por eso me vais a ayudar a hacer la maleta Pero no antes de hablar de un tema que tiene a todo Twitter, a todas las redes, en boca de todo el mundo Está como en auge este tema y es la verificación ¿Se viene? Lo primero de todo, ¿qué es la verificación? La verificación es la insignia, el icono pequeñito que te sale al lado de un nombre Para verificar que esa cuenta es auténtica, es única A una persona bastante influente, etcétera, etcétera, etcétera La cosa está en que este año Meta, si no sabes qué es Meta, son los creadores de Facebook Creado Meta, hace tiempo ya Y ahora la verificación la tienes que pagar Claro, todo esto ha causado un revuelo entre redes Un revuelo entre influencers Influencers metiéndose con otros influencers Influencers que a lo mejor merecían mucho antes la verificación que otros Se están quejando de que todo Twitter, todo Instagram se pueden verificar Claro, y yo me puse a investigar del tema Y es que... ¿Eh? Y lo que he encontrado no os va a hacer ninguna gracia o a lo mejor sí A lo mejor saca mucho de dudas Si yo os digo que todos los influencers no están verificados por Instagram Voy a grabar pantalla para que lo entendáis mejor La cosa es que obviamente yo ya llevo en este mundo mucho tiempo Y pedir la verificación y que te la dé Instagram es súper complicado Ya puedes ser un Mario Casas, ya puedes ser una Kylie Jenner, ya puedes ser Beyoncé Porque si no eres un celebrity tan... ¿Cómo llamarlo? Pílodo de masas, no te van a verificar Ya puedes estar en tu mejor momento, tener un montón de views, etcétera Ser aquí... Extremadamente relevante Pues no te va a verificar Instagram Lo que está pasando es que muchas agencias de marketing Muchas agencias de influencers, youtubers, etcétera Desde hace muchísimo tiempo han empezado a verificar a gente Lo cual me parece lo más normal del mundo porque aunque te guste o no te guste Ser influencer es un trabajo, ser youtuber es un trabajo Y las empresas necesitan dar lo mejor de sus creadores Entonces ¿Qué están haciendo las empresas? Están verificando sus perfiles Y yo lo veo lo más lógico del mundo porque te permite mucho más ampliar el abanico de posibilidades con tus influencers Este es el truco que os voy a dar para saber quién está verificado por un contacto Porque han pagado... Yo es que sé que hay gente que ha pagado hasta 3.000 euros o más por la verificación de Instagram Y me da mucha rabia porque conozco gente que ha pagado en su tiempo, hace tiempo Y ahora se quejan porque la gente paga por tenerlo Entonces es como... ¿Qué me estás contando? Y aquí el truco del almendruco Y sí chicos, yo he pagado MetaVerifiat para... ¿O cómo se llame? Para comprobar que esto era verdad El otro día estaba aburrida en casa y de repente me apareció el iconito abajo Le cliqué a estas tres barritas y de golpe me salió abajo MetaVerifiat Yo lo leo en español porque no sé ni hablar inglés Pedí mi suscripción a Meta y ¿Sabéis cuánto tardaron en verificarme? Aproximadamente, pínsalo un poco Tardaron 15 minutos en darme la verificación Como veis, sale suscrito desde julio del 9, 2023 Porque estoy pagando Que por cierto, ahora me lo voy a quitar porque... Me da pereza pagar 16 euros al mes Lo único que creo que como he pagado este mes, no se me va a ir hasta agosto, hasta julio de agosto Y como veis, MetaVerifiat activa y administrar suscripción A ver, administramos ¿Lo veis? Se puede o administrar o quiero cancelar mi suscripción Bueno, ahora me manda a otra página de Facebook, etc Y ahora queréis saber quiénes están verificados por Instagram Que son celebrities de verdad Pues únicamente tienes que ir a una persona muy famosa En plan, yo que sé, como he dicho antes A Kylie Jenner, ok Veis aquí, Kylie Jenner, vale Pues si le doy a su nombre de arriba Si le doy a Kylie Jenner me pone Verificada, vale Únicamente pone verificada y no sale ninguna fecha A mi Instagram, clico a mi nombre Verificada en julio de 2023 Obviamente todo el mundo que esté verificado desde enero de 2023 Todos van a ser pagando porque ya Meta lo ha quitado Ya no puedes verificar tu cuenta de la forma más normal del mundo A no ser que tu agencia contacte Le diga, hey por favor me verificas a esta persona Como están haciendo todas las agencias de España Pues si clicáis en cualquier influencer en el nombre Y veis, verificado desde, yo que sé, 2020 Esa gente ya está verificada Porque sus agencias o por algún contacto Han o pagado o les han hecho el favor de verificarlos Así que me da mucha rabia que la gente diga Que ahora todo el mundo se está verificando Si ellos también lo han hecho Y Instagram solo te verifica si eres un ídolo de masas súper heavy Y ya está, hasta aquí Y ahora me preguntáis Y no sé qué, yo quiero que tengas la verificación Yo también quiero estar verificada Más que nada porque cuando pongo Gigi's Pues me salen un montón de clubes de fans Y es como casi imposible saber a la primera Quién es la primera Gigi's Pero bueno, no pasa nada Me ha encantado tener esta semanita la verificación Ahora me la anularé Y solo me durará un mes O a lo mejor me la quitan ya Y con esto quiero aclarar una cosa Me encantaría tener verificado Claro que sí, pero sé que no soy una chica Hiper top en el mundo O sea, para lo que requiere Instagram No creo que cumpla casi nunca las expectativas Pero porque, pfff, tú sabes lo que es ser un ídolo de masas Yo creo que ese tipo de fama nunca lo querría Así que me conformo con que alguna agencia algún día me ayude Y me pueda verificar únicamente para que yo A otra empresa que me quiera contactar conmigo Y quiera que patrocine una marca Pues me encantaría que me buscaran rápido Y que me encontraran, etcétera Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? A todo el mundo le gusta ser diferente Le gustaría tener verificado Pero bueno, estoy de suerte Porque la gente que lo quiera pagar Lo puede pagar Y yo recalco Como creador de contenido Yo, si fuera tú También lo pagaría ¿Por qué? Porque es mucho más fácil Luego poder trabajar con marcas Si tú eres creador de contenido Y quieres pagar la suscripción Pues realmente no lo veo del todo mal No lo veo tan loco Porque si trabajas de esto Pues es lo que hay No veo tan mal Que ahora se pague la suscripción No lo veo nada mal Porque si eres creador de contenido Como yo Que a saber cuándo me verifican O hay mucha gente Que yo sé que es súper top Como creadora de contenido Que tampoco está verificada Yo también lo haría Pero es que me da pereza Me da pereza Pagar 16 euros al mes O sea, si ya me da pereza Pagar el Disney Plus Que me encanta Disney Imagínate una verificación Por tener al ladito Un sello azul Que por cierto Si no lo sabes Aquí te lo dejo Y bueno, después de todo Este follón Aclaración Uf, me tendría que duchar Soy de mi casa Y como sabéis Timmy se comió El cable de la lavadora Que por cierto Story time Por si la gente no lo sabe El otro día mi conejito Se comió el cable de la lavadora Uf, como puede estar esto Y sufrió un accidente Se quedó un poco En el sitio Pero no pasa nada Está bien Estaba mi bici coleando Lo llevé rápidamente Al veterinario Pero mientras iba al veterinario Nos dio un choque Un anciano por detrás Mientras yo estaba parada En un semáforo En un ceda semáforo Por partes Mi conejito está bien Ha sobrevivido al golpe Ha sobrevivido a La electro Electrocutación Se llama Que por cierto Yo también me electrocuté El año pasado Lo dejo por aquí El vídeo Donde casi A mí también me da Una story time Bastante heavy también Y nada Estoy sin Sin lavadora ¿Qué os parece? Me vais a acompañar A ver Cómo se hace una lavadora Fuera de casa Porque me tengo que ir Yo qué sé Tengo que gastar dinero Por lo menos Me entra el jabón Ya de paso que estoy Voy a llenar bien La lavadora Porque me caben Hasta 15 kilos Y nada Pues aquí estamos Voy a hacer mi baletita Todo esto tiene que ir A lavarse también Estamos aquí No sabía dónde estamos Wey Y yo luego digo ¿Dónde están mis calcetines? A mí lo que me da más vergüenza Es ir con toda esta bolsa Por la calle Tal cual Cenicienta A ir a lavar mi ropa Me da mucha vergüenza Uy Que mal huele Y claro Yo ahora pensando A ver ¿Qué te vas a poner para el pueblo? Porque eso es un pueblo Pueblo Ahí hace mucha calor No sé vosotros Pero a mí me da la pereza Siempre Hacer maletas Impresionante Prefiero deshacerlas Lo tiro todo Y a la lavadora Pijamita fresquito Ay que bonito Me lo compré Oscar Una faldita Para el polo fresquito Polo para arreglarme Un poquito más Tres días Tres bragas Tres días Tres calcetines Camisetas de manga corta Me voy a llevar Todo colorido No quiero nada Que no sea color Toma que pum Me llevo esto Para arreglar un poquito más Así como de punto Que esto es muy bonito Es de Shein Lo único que tengo que llevar Sujetador debajo Esto de deporte Por si acá Siempre un por si acá Bandolerita O como se llame Para veranito Fresquita Para a lo mejor Por la noche Que se ata aquí En el centro Y pantalones Que hija Camiseta top De las mías Que wow Son tan hiper cómodos Toda esta ropa Que os estoy enseñando La tenéis en un vídeo De Shein Que os lo dejo por aquí O elefante Que me flipan Son súper fresquitos Para la noche De verano No me gustan los tejanos No me gusta vestir De tejanos en verano No sé si os pasará lo mismo Pero me roza Me roza los mulitos Y me duele Y mucha gente me preguntará ¿Qué llevas en el neceser Para cuando te vas de viaje? Lo voy a hacer muy rápido Porque esto si no es un tostón Pequeñitos Shampoo suavizante Gomitos para el pelo Shampoo en seco Miniatura Perfume fresquito Para llevar en el bolso Agua micelar mini Beauty blender con Neceser Desodorante Limpiador de manos De alcohol Una paleta preciosa Que no la habéis visto aún Es esta Serum de día Y de noche De noche importante Porque lleva ácido Y si no te pones crema solar Puede que la líes un poco Con tu piel Y lo dental Siempre lo llevo Ah que llevo dos Y maquillaje tipo Máscara de pestañas BB cream Para que no sea tan pegajosa Pinceles Muchos pinceles Y como están muy sucios Voy a enseñaros Un truco de almendruco Este truco es tan top Tan 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 top Yo os acordáis que os dije En el vídeo de comprando Todo por un euro Que también la huelgo De la cara aquí Que pesada Que comprarais Una pastilla de jabón Esta me ha costado Un euro en primor Y lo único que tenéis que hacer Es coges un pincel Y lo laváis un poco Por favor Que al pincel No le llegue el agua La madera Que se quiebra Y lo único que hacéis Es así Y mirad toda la mierda Que saca Toma, toma, toma Toma Mira, mira, mira Lo ponéis aquí abajo Eh, el pincel más limpio De vuestra vida Ya está Mirad que limpio Y dejar secar Boca abajo No, no, no No, no